Hola a todos, bienvenido un día más a mi pequeño obrador. Hoy, como os prometí, os voy a hacer la receta de la foto que puse, que unos decíais que era con tomate, en fin, y con queso no. Son unos panecillos también, tipo como si fueran unos panecillos chafaditos, que lleva sobrasada mallorquina y lleva queso rulo de cabra y un poquito de cebolla caramelizada. Así que hoy os voy a hacer eso para que cuando hagáis también los bollitos de la masa de la chistorra, ya que es la misma masa, podáis hacer las dos cositas y así coméis cositas diferentes con la misma masa. Así que pasamos al proceso que ya sabéis que es igualita la masa que el del otro día. Tenemos por aquí 250 ml de agua, tenemos 100 ml de aceite de girasol, tenemos 37 gramos de azúcar, vamos a echar una cucharadita de sal y vamos a poner 32 gramos de levadura fresca. Entonces, ya lo mismo, el procedimiento que el otro día. El agua, el aceite, la sal, no, mentira, la azúcar, perdón, que me he liado, esta es la azúcar. Y vamos a ponerla aquí en la báscula, a cero, porque sabéis que tiene el botoncito para cero, para poner los 32 gramos de levadura. Levadura fresca, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí para pesar gramos. Y vamos a echar 32 gramos. Ya os digo que yo como la compro un grande, por eso la mía es más grandecita. La pasta. La levadura fresca, como sabéis todos, pues en el supermercado. Vale, ahí tengo ya 32 gramitos. Con esto, vamos a empezar a agregar la harina. Sabéis que el otro día utilizamos 610 gramos. La harina es la que admita. Siempre os lo digo, a ojo, que buen cubero. Pero como el otro día la pesé, ya sabemos más o menos que son 600 gramos. La maquinita, a velocidad baja, y vamos agregando la harina. Y cuando tengamos como una gachetita, es cuando vamos a poner nuestra cuchara colmadita de sal. El horno, 180 grados, calor arriba, abajo, eso ya, todo lo sabéis. Solo hoy os voy a enseñar a hacer otro tipo de bollo. ¿Veis? Lo mismo que el otro día. La gachetita, y poco más. Ya veréis que esta receta sí que os va a gustar, porque podéis hacerlo como la que hice, la del lunes. El lunes hicimos los bollitos de chistorra, y hoy no. Hoy ya veréis que es la misma harina, la misma masa, pero se le da a distinta forma y con distinto ingrediente. Así, cuando hagáis la receta esa, por ejemplo, para cenar o merendar, pues podéis hacer dos tipos de variedad. Podéis ponerle lo que más os guste, siempre os lo digo. Bueno, agregamos un poquito más de harina, y ya le vamos a poner la sal. Le vamos a poner una cucharada colmada. Vamos a dejar ya, el vídeo es lo mismo que el otro día. Pasa que quería mostraros cómo se hace esto, porque este, aunque se hace parecido, pero tiene su toque diferente, que primero hay que hornearlo y luego ya se le echan los ingredientes. ¿Vale? Ahora cuando esté la masa, seguimos. Bueno, pues ya está nuestra masa. La vamos a sacar, vamos a echar un poquito de harina, como os dije, otro día, así, para que no se nos pegue al quitarlo del gancho. Así. Vamos a espolvorear un poquito de harina en la mesa, pero más que otra cosa, para que no se nos pegue. Y sacamos nuestra masa. Ahí lo tenemos. Esta espátula, la verdad, que va muy bien, porque repelan un montón. ¿Veis? Ya tenemos la masa como el otro día. Y ahora es donde viene... Voy a poner esto por aquí, que es un poquito de harina que he cogido para espolvorear. ¿Veis? Ha gastado igual que el otro día. 600, 610 gramos. Una bandeja de horno, ya lo sabéis. Le dais con un poquito de aceite. O, si preferís poner papel de hornear, ponéis papel de hornear, como mejor os venga a cada uno. Yo aquí en el horno, la panadería, la pastelería, como queréis que la llevan, llamemos, porque hacemos un poquito de todo. Ya sabéis que yo aquí hago un poquito de todo. Pasteles, pan, hago poquito de todo. Bueno, el pan me lo traen una panificadora, no es que lo haga yo. Bueno, hacemos lo mismo que el otro día. Hacemos bolitas. A ver, ya tengo acero ya. Unas bolitas más o menos de unos 90-100 gramos, ¿eh? Así. No pasa nada. Ahí. ¿Veis? 100 gramitos más o menos. Yo voy a haceros, para que lo veáis, y para yo, lo voy a poner hoy, claro, tengo la panadería, la pastelería, como queráis que la llamemos, la tengo, que la voy a abrir, y los voy a preparar para mi venta. ¿Vale? Mira, voy a hacer cuatro para que lo veáis. Ah, bueno. Como siempre, voy a bajar la cámara un poquito para que lo veáis. Ahí. Cogemos las masas y las boleamos un poquito. Para que se nos quede una bola. ¿Vale? Una vez que tenemos la bola, hacemos un churro. Yo le llamo un churro. Que se quede alargado. No hace falta que quede perfecto. ¿Veis? Un churro. Uno ahí. Y alargamos. Y otro churrete ahí. Y le cogemos las otras dos bolas. Ya os digo, el otro día sabéis que cuando teníamos el churro, lo aplanábamos un poquito y le dábamos forma. Hoy no, porque hoy lo vamos a hornear primero sin nada. Lo hacemos así. Lo ponemos ahí en la gata. Y ahí. ¿Veis? Tiene que quedar así unos churros largos. ¿Vale? Lo vamos a dejar como el otro día. Lo voy a alargar un poquillo más. Para que se quede más o menos a la misma, ¿cómo se dice? Al mismo tamaño todos. Así. ¿Veis? Y la arruguita procuramos que quede abajo. Bueno. ¿Veis? Lo vamos a dejar como el otro día. Cinco minutitos. Y ahora ya lo vamos a aplanar un poquito. Cuando pasen los cinco minutitos. Bueno, mirad, ha pasado cinco minutitos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a chafar un poquito. Que se le note los deditos así. ¿Veis los deditos? Venga. Chafamos. Y chafamos. Más que otra cosa, me interesa que se le note los deditos para cuando pongamos la sobra asada. Pero la sobra asada se le pone después. Mirad. ¿Veis? Ahora nos vamos con ellos al horno. Hasta que estén doraditos. Que eso será unos diez, quince minutitos. Bueno, pues ha pasado quince minutitos en el horno. Mirad qué doraditos que salen. ¿Eh? Y ahora es la hora de poner los demás ingredientes. Con cuidado de no quemaros. Porque hay que hacerlo en caliente. Vamos a poner la sobra asada mallorquina. Que todo el mundo lo conoce. Esto viene en Tarrina. Sabéis que lo venden en el supermercado. Por aquí tengo un poquito de cebolla caramelizada. La podéis hacer vosotros. Que ya sabe todo el mundo. Yo creo que todo el mundo sabe caramelizar cebolla. Y si no, también la venden hecha en bote y en latas. Tanto de cristal como lata de aluminio. En los supermercados ya venden también cebolla caramelizada. Y vamos a poner también un poquito de rulo de cabra. Cogemos en caliente. Con cuidado de no quemar. O por supuesto. Un poquito de sobra asada. Y lo ponemos en el centro. Y lo estiramos para los laditos. Tranquilos. Que suelta su propia grasita. Y no pasa nada. Solo con que mire, le dejéis así y ella misma de la propia calorcita se va derritiendo. Ahí un poquito. Por eso creíais que era tomate el otro día. Pero no, no es tomate. Jejeje. Es que el otro día cuando hice el vídeo pues se me acabó la sobra asada. La verdad que ha tenido mucho éxito y no tenía sobra asada. Entonces no pude haceros las dos recetas en el mismo vídeo. Por eso tuve que haceros nada más la de la chistorra. Y tuve que ir a comprar como el vídeo lo hice el domingo pues tuve que ir a comprar el lunes sobra asada para poder hacer el vídeo. Que no creáis que mirad son las 6 y 25 de la mañana cuando estoy haciendo el vídeo para que lo tengáis. Porque como me lo habéis pedido yo sabéis que siempre hago lo que me pedís cuando puedo. Claro está. Y como esto lo tengo que hacer para mi venta de aquí de la pastelería sabéis que digo pues mira antes de hacer todo lo mío voy a hacer el vídeo y así ya lo tenéis. Pero mirad que fácil y que rico va a quedar. Ya lo sabéis que esto está buenísimo. Y nada es como si untáramos pues nuestro pequeño panecito con mermelada como si lo untáramos pero no es mermelada es la sobra asada mallorquina que queda espectacular. Mirad ¿Veis? Una vez que lo tenemos así untadito vamos a poner la rodajeta de queso rulo de cabra arriba. Hay que ser generosos no me las hagáis muy 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 finas tres y cuatro mira y no hay que meterlo ya más al horno ni nada se deja tal cual se pone ahí y ahora vamos con la cebollita por arriba la cebollita caramelizada la vamos a poner ahí arriba y por un poquito por los laditos para que la sobra asada también pille cebollita caramelizada ¿eh? Mirad ahí me echo para atrás un poquito el móvil que si no no lo veis ¿veis? que cosa tan rica esto es un entrante super guay super super guay ya os digo que es que el otro día no pude hacerlo las dos cosas en el mismo vídeo porque me quedé sin la sobra asada entonces solo tuve que grabar el de la chistorra por detrás de que tuvierais vídeo pero hoy dije no se van a quedar mis amigos y mis amigas sin el vídeo de la sobra asada mirad a mí me gusta ser generoso con la cebolla porque como es cebolla caramelizada queda estupendo voy a poner una bandejita mirad me he traído la bandejita esta negra para ponerlas pero mirad que cosa más rica no me como una porque son las seis y media de la mañana pero mirad que cosa tan buena y tan rica que queda ah si veis así no es como lo puse yo en la foto el otro día que creíais que era mermelada o tomate me decían mucho son pizzas son pizzas julianas con tomate no mirad es esta cosa tan rica que se hace con la misma masa bueno chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo perdonad por no haberlo hecho junto pero el otro día me se acabó la sobrasada y por eso ha sido que decidió digo por favor como voy a dejar yo a mis amigos sin saber como se hace que es lo mismo pero ya veis dándole otra forma y horneándolo antes y perdonad por no haber hecho el vídeo junto con el de la chistorra bueno tenéis otro vídeo que vamos a hacer pero sé que os gusta verme de verdad que os doy las gracias a todos un beso muy grande para todos no me como uno porque ya habéis visto que os enseño el reloj sobre las 6 y media de la mañana y no me voy a poner ahora a comerme uno que estoy recién levantado y me voy a hacer las cosas para mi pastelería porque tengo todo por hacer chicas y chicos espero que os guste ya me lo diréis en los comentarios que sabéis que yo os leo aunque no pueda contestaros a todas ay que rabia me da no poder contestaros pero bueno sabéis que cuando puedo me siento un poquito os doy a los corazones y os contesto un poquito un beso muy grande para todos que os quiero una jarta y ya tengo mis 4 primeras cocas que voy a sacar a mi mostrador me voy chicas y chicos que tengo un montón de faena tengo todo por hornear aquí ya tengo hasta la masa mientras se cofía la otra ya tengo hasta la masa hecha porque yo me lo hago a lo grande mirar ahora verás que lo voy a mostrar un poquito mirar ahí donde está mi otra masa a ver como hago para poder enchufarlo lo veis ahí está la otra masa que no sé como pillar el plano veis y me voy a liar a hacer ya las cocas y hacer las pizzas y hacer todo para la venta miles de besos os quiero una jarta y hasta la próxima videoreceta chao